El principal evento del TURF del Departamento de Colonia, que se realiza cada 25 de agosto, tras 18 meses sin público, tuvo un aforo permitido de 2.000 personas vacunadas. El Hipódromo de Colonia es el de mayor promedio de apuestas en el interior del país. Este año se apostaron 3.552.590 pesos. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presenció el clásico especial denominado presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou. El primer mandatario destacó que el gobierno pretende dar una señal de apoyo al Departamento de Colonia y casi sin querer anunció que la inauguración de la Plaza de Toros será el sábado 11 de diciembre. A Colonia se le acercan fechas muy lindas, muy importantes. Acá atrás mío, el 11 de diciembre, creo que es la inauguración de... Capaz que los quemé con la fecha, me van a matar. La inauguración de la plaza. Sabemos que se está haciendo un esfuerzo grande para captar inversiones. Este departamento tan variado, tan lindo y que tanto tiene para ofrecer. Que se vio castigado durante la pandemia porque en el sector turístico sabemos que vive del otro lado del charco mayoritariamente. Y bueno, que se están haciendo muchos esfuerzos. Así que la idea era venir a compartir un rato y obviamente a una demostración de apoyo que el gobierno nacional está pensando en Colonia y todo lo que tiene por delante. Lacalle Pou fue consultado sobre la fuga del peligroso narcotraficante de Colonia del ex Concar días pasados. Se está haciendo una investigación bien importante porque si fuimos muy duros con la fuga de Moravito, uno de los delincuentes más famosos del país que se fue caminando en una cárcel. Si sucede este tipo de cosas, obviamente no de tanta envergadura, pero al fin y al cabo una fuga estamos investigando seriamente para tener conclusiones y actuar en consecuencia. Por otra parte, el presidente se refirió a la llegada de turistas argentinos en la próxima temporada. En ese sentido, recomendó a los operadores turísticos no pararse en los pedales con los precios. A partir del primero de noviembre, sabiendo la dificultad que hay del tipo cambiario y algunos elementos más, creemos que va a ser una buena temporada. Obviamente, lo ideal sería que la gente no se pare en los pedales por el tema del precio de alquileres, del precio de consumir. Saber que venimos de un 2019 que fue más o menos, de un 2020 que fue muy malo y que este es un año para recuperar y para que el sector se ponga de pie de vuelta. Además de la apertura de fronteras por parte de Uruguay, Colonia espera la apertura del lado argentino para que pueda comenzar la operativa portuaria de pasajeros. El presidente de la República confirmó que lo habló con su par argentino Alberto Fernández, pero no quiso adelantar fecha. Sí, hablamos, sí. Hablamos. No soy vocero de Fernández, ya se van a enterar. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. No soy vocero de Fernández, ya se van a enterar.